Un nuevo horizonte que despierta, una mañana nueva, un sol que se asoma, esperanza. Un puente que te acerca, una huella que florece, las manos que se aprietan fuerte. Compartí con ustedes y siempre estoy con vos. Y en cada rincón estoy con vos. Estoy con vos. Claro que estoy con vos y aquí estamos, para desandar este domingo con una síntesis de noticias y arrancamos por los datos del tiempo. Te cuento, tenemos una actual sobre este techo del mundo, aquí en el departamento Bermejo, Paso de la Paz, Isla del Cerrito. Bueno, toda esta zona que Isla del Cerrito ya están en la pesca, ahí están cerrando la pesca. En 30 minutos cierran el torneo. Bueno, muchísima gente, muchísima gente y demostrando una vez más que es el torneo del dorado más grande del mundo. Bueno, en fin, ahí está, ¿no? Las palmas en la zona 20 grados, está nublado la térmica 20 grados, el viento 8 kilómetros. Hoy se espera una máxima de 27, una mínima de 20, estamos sobre la mínima. Mañana lunes 27.15, también parcialmente soleado y el martes empieza una semana amenazadora, ¿eh? Con llovizna es el martes, el miércoles con tormenta, jueves llovizna, viernes muy soleado y sábado llovizna, domingo soleado, soleado, de ahí viene más o menos bien, ¿eh? Vamos a ver cómo se va evolucionando y cómo va cambiando. Ojalá que cambie bien porque las lloviznas complican y mucho, pero bueno, ahí está. El cielo estará parcialmente nublado, la temperatura mínima será de 27, máxima será de 27 y por la noche el cielo estará parcialmente nublado, la temperatura mínima será de 20. La luna, ¿eh? Para los pescadores sale a las 13.04 y la apuesta es a las 2.18, ¿eh? Estamos en cuarto creciente. Bueno, los datos del tiempo que te los conté rapidito, ¿eh? Ahora también se viene, bueno, estamos con una semana, entramos ya en la segunda semana de septiembre, donde se empiezan a venir muchas cosas importantísimas como ser, ¿eh? Ya prácticamente entramos a un mes de las elecciones, ya está todo súper requete definido y te cuento que sigue habiendo charlas de comité, ¿eh? Aquí en Las Palmas básicamente, donde están buscando que las listas acompañen a tal o cual y bueno, ya está todo como que muy definido. A nivel provincial, la cuestión es que, bueno, está trabajando, a ver, con una direccional muy marcada hacia el kirchnerismo, el coquismo, digamos, del frente chaqueño, que hoy por hoy le están complicando un poquitito por el hecho de que, este... Si bien sacaron muchos votos la vez pasada, no hay, este... no hay mucha... No hay mucha... no hay mucha direccional hacia eso y en la provincial se están dispersando un poco los votos. No le alcanzaría a ganar en primera vuelta, eso ya es prácticamente un hecho. Y, este... salvo que, bueno, cambia mucho el escenario que viene, ¿no? Pero no le alcanzaría y el crecimiento de Basilev es determinante en eso. El... la plancha que está haciendo de alguna manera Karim Peche, la plancha es relativa, ¿no? Porque están laburando, pero están ahí muy, muy tranquilas porque están en un... en una situación muy expectante, muy expectante, y la lucha está entre Capitanich y Basilev a ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. Hoy te digo esto, hoy es domingo y te voy contando domingo 8 de... el día de la isla del Cerrito de 143 años creo que cumple el día del Cerrito. Bueno, felicidades a todos los chicos de la isla que justamente están también hoy celebrando el... el tema de la pesca y, en fin, un par de cositas. Te decía que el... Bueno, están muy, muy planchados en todas estas cuestiones y lo que más le preocupa a Capitanich es justamente Basilev. ¿Cuánto le puede sacar y cuánto le puede entorpecer? Porque de ganar, hipotéticamente, de ganar Basilev, ganaría la segunda vuelta también. De ganar Peche contra Capitanich, en segunda vuelta, en segunda vuelta ganaría Peche. Pero si van Peche y Basilev, si Basilev pasa a la interna y va a segunda vuelta, va a ser el próximo gobernador del Chaco. Ahí creciendo también y mostrando todo lo que son sus candidatos. Está Aguilar, que tiene por lejos la mejor propuesta, pero está muy lejos, digamos, de la competencia por un montón de cosas. Básicamente, por el tema económico, que cuesta llegar y hoy por hoy ya vimos. No importa que seas de calle, que tengas lo que tengas, que hayas robado. O sea, no importa eso. En este país, lamentablemente, cuanto más ladrón sos, parece que más calificas para candidato. Para candidato y ahí le tenemos movilizando multitudes, ¿no? Alguien que tiene que responder en la justicia y, bueno, me preocupa. Sé que están movilizados, ¿no? Están movilizados y a él no le importa nada lo que van a ir. Pero hay mucha gente que realmente vota de conciencia y elige a conciencia, ¿no? En ese contexto, hoy me pueden decir, ¿no le gusta a Macri? Fantástico. Me parece bien que no le guste a Macri y que le aborrezcan a Macri. Pero está, hay varias opciones que no tienen nada que ver con todo lo que es la delincuencia, el patoterismo. Hay un montón de cosas que plantean esto, ¿no? La verdad es de terror, Grabois. Ahora Cristina le llama a Grabois para que, bueno, le tiró la oreja porque ya son un desastre lo que están haciendo. Lo que están diciendo, mejor dicho, porque lo que están haciendo, está programado. Pero bueno, ahí están las cosas, ¿no? A nivel provincial la cosa está muy parejita en el sentido de que está todo muy planchado hasta ahora. Como te dije, el gran cuco de la próxima elección, por así decir, es Macri. Vamos a ver cómo pasa. Eso, lógicamente, en un lugar tan atomizado como Las Palmas, que se viene muy, muy, muy interesante también. El crecimiento en el interior de Basilep es mucho más chico que el crecimiento que tiene en Resistencia y en otras ciudades. Pero hay crecimiento también, hay crecimiento también. Si uno toma un crecimiento de un 5%, más o menos, que es lo que crece en la mayoría de los municipios, que llega a la mayoría de los municipios, sumado a un candidato que tiene la mejor imagen y hoy por hoy está saliendo un poquitito más y es más conocido, podemos determinar que plantado en un 10%, plantado en un 10%, que significa algo así, algo así, bueno, significa bastante, ¿no? Significa bastante, con un piso de, a ver, estamos en un piso de 600 votos, 500, 600 votos, hacen a Flor el candidato con más expectativa, con más expectativa. Hay otros candidatos que vienen del kirchnerismo, que tienen un techo súper marcado y no, nadie, no, no alcanzaría a sumar, mucho menos los independientes y mucho menos la gente que quiere un país, otro país, ¿no? Un país en paz, tranquilo, sin piquetes y toda esa historia. Un netamente kirchnerista que tiene una muy buena plataforma y seguramente podría llegar a colocar un concejal, que sería un concejal que generaría un, a ver, una tremenda, una tremenda dinámica a el consejo, ¿eh? Así es que vamos a ver cómo pasa en eso, también el oficialismo tiene, en las palmas, tiene marcada diferencia en lo que hace a la intendencia, plantado en un 30%, que es muchísimo, ¿eh? Muchísimo, un 30%, más o menos estamos hablando de unos 1.500 votos. Aquí le dan claramente la de ganar a Víctor Armella, ¿no? Y después está el resto, ¿no? Está el resto que están ahí plantados, algunos aproximándose al 10%, otros un poco más bajo, pero estamos en que al menos 4, al menos 4 estarían, al menos 4 estarían por sobre el, este, o ahí en la franja del 10%, quizás algunos subiendo un poquito más. Esto hace a que por lo menos haya expectativa de que 4, 4 o 5 concejales salgan de ese desparramo, digamos, que hay en la cantidad de oferta que hoy sí tiene las palmas. Lo que está muy poco en discusión es el, la candidatura, el triunfo de Víctor Armella, recuperando de vuelta la, no recuperando, sino, este, obteniendo otra reelección. En fin, así son las cosas, así está más o menos el panorama por acá, y te cuento algunas cositas, ¿no? San Luis adquirió, adhirió, perdón, a la Ley Nacional de Cannabis Medicinal. Esto se aprobó la vez pasada. La iniciativa garantiza el acceso al tratamiento a pacientes con epilepsia refractaria y otras, ¿eh? Arrancó el paro docente en todo el país. Esto es noticia de cuándo, salario, bueno, otra vez el... Varadel y haciendo campaña política y, bueno, y todos los demás que vienen haciendo hasta hace rato, ¿no? La educación argentina cada vez está peor y con estos dirigentes, ¿para qué hablar, no? Arrancó la campaña, Cristina, se fue a Misiones, ¿eh? Sin Alberto. O sea, están haciendo campañas así, de esta manera, ¿no? Cada uno por su lado porque son realmente diferentes. Uno piensa en una cosa, otro piensa en otra cosa. Y a ver qué, lo que preocupa, ¿no? Cómo será el futuro gobierno de, de, en el eventual, en la eventualidad de que gane, de Alberto Fernández. Haría un gobierno o tendría, o estaría sitiado y duraría muy poco. Eso es lo que no se sabe todavía. En fin, ya estaba, andaba hablando bien de la cama por ahí toda esa historia, pero vamos a ver qué pasa, ¿eh? Mañana arranca formalmente la campaña electoral. Mañana arranca la campaña electoral, formalmente ya están en campaña. Así es que, bueno, ahí vamos a ir ya avanzando sobre estas cuestiones. El gobierno eludo el debate de la emergencia, o sea, implementaron una emergencia alimentaria que todos sabemos que es un gran negocio eso. Y es una actitud netamente política, netamente política, ¿no? Eso está implementado desde la oposición y vamos a ver en qué termina, ¿no? ¿En qué termina? Todos sabemos en qué termina. En lo que están haciendo, piquetes, desestabilización y todos esos piqueteros pagados por el gobierno. O sea, yo no le entiendo a Carolina Stanley. Pagados por el gobierno con la figura de ese impresentable que es Graboi están haciendo, bueno, este proceso de desestabilización que van con todo, digamos. Pobre Argentina, ¿no? Pobre Argentina con esta gente. O sea, Europa se empieza a manifestar, digamos. En España estuvo el candidato a presidente Fernández con un, digamos, con poco suceso y más críticas que fortaleza. También la señora Merkel de Alemania apoyando a la democracia, ¿no? A la república en Argentina estuvo con el presidente Mauricio Macri. Y a esta altura el campeonato me hace acordar lo que decía Perón, ¿no? No es que sean demasiado buenos, es que los otros son demasiado malos. El mundo está realmente preocupado porque, bueno, otro populismo incipiente en Sudamérica sería bastante malo, ¿no? Bastante malo. Pero, en fin, aunque piensan, actúan como populistas, pero después viven y negocian como capitalistas, ¿no? Todos estos personajes viven en Barrio Norte o en Madero Center y tienen fortunas, pero quieren repartir lo que tienen los que laburan. Una cosa bastante importante, bastante rara. Bueno, se nos fue el tiempo. Nos volvemos a encontrar en cualquier...